El maestro Guillermo Flores Pineda renunció a la oficina de la Secretaría de Educación en Quintana Roo en Cozumel y regresó a su antiguo trabajo como maestro de escuela y a pesar de que no se sabe por qué se tomó esta decisión dejando sin representación a esa oficina lo cierto es que se necesita una persona que firme documentos y poderle darle continuidad a los trámites que se realizan expresaron maestros supervisores de zonas escolares en la isla Pues es muy importante ese tipo de enlace que tenemos nosotros con la FEPPA porque pues ellos más bien o la persona se ocupa de, se encarga o se responsabiliza con el personal de control escolar que es el más, con el que más trabajamos nosotros ¿Qué les han dicho? ¿Por qué ya no hay? ¿Cómo? Pues nadie nos informó nada, simplemente vemos que ya no está y punto después de que se quitó la maestra Barisol, se quedó encargado el maestro Guillermo pero luego nos enteramos de que ya se fue a su escuelita que fue a su primaria y no ha habido nadie pero pues no sé cuándo lo vayan a nombrar que pongan a otra y para mí que sea el maestro Guillermo porque es el que puede representar a la Secretaría de Educación Pública aquí en Cozumel Para Provisión, Jorge Cupul, Imágenes, Julio May Gracias por ver el video